Muy buenas mis jausitos y jausitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos andando, vamos caminando, espero que se ve bien porque voy grabando con el iPhone. Estamos ahora mismo en Ciudad del Vaticano, os pondré más imágenes por aquí. Tenemos compradas las entradas para ver la Basílica de San Pedro, los museos del Vaticano y también vamos a visitar la Capilla Sistina. ¿Qué pasa? Que hemos comprado las entradas para hacer la visita a las 1 y media al mediodía, son las 10 y media de la mañana y a las 11 y media tenemos la visita al Coliseo Romano, al Palatino y al Foro y no sé qué cosas que no nos va a dar tiempo. Pero vamos a tratar de ver lo máximo posible, el Coliseo 100%, que es una de las maravillas del mundo. Tenía muchas ganas de visitarlas porque ya tengo dos, la Torre Eiffel y el Machu Picchu y pues así tengo ya otra, la tercera, que mi sueño es hacerlas todas. Así que hemos empezado en Vaticano que nos ha dejado aquí un tren, cogemos un taxi, nos vamos para el Coliseo de Roma, luego tenemos que volver aquí pero desde aquí ya cogemos el tren que nos va a llevar al barco. El vídeo va a ser un poco deprisa y corriendo pero intentando ver todo lo posible y hablando de todo lo que nos llama la atención de esta sociedad, de este país y de esta cultura. Por cierto, en todos los puntos de interés del país hay militares, vehículos militares, también hay policías, los carabinieri, pero hemos visto ya más vehículos militares con armas y según nos han estado diciendo es por lo que sucedió en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Pues desde entonces los italianos han decidido poner militares en los puntos de interés para evitar desastres de atentados. Así tal cual nos lo han explicado los guías. Por cierto, en los alrededores del Vaticano estaba lleno luego cuando vuelvo a lo enseñar, de gente pidiendo, pero gente pidiendo a nivel de que están haciendo una actuación, así os lo digo. Descalzos, mostrando dolencias, diciendo por Dios, no sé qué, ayúdenme, o sea, sobreactuado, de verdad. Supongo que es una estrategia, muchísimas personas vienen aquí, se sienten a lo mejor que están justo ahí en un lugar tan sagrado como es el Vaticano para los cristianos, que intentan sacarles el dinero. Es mi punto de vista y los guías también os lo han dicho, dicen no les creáis que son todas actuaciones. Bienvenidos a Recorriendo Roma, el vlog más rápido de un turista. Familia, estamos ya en el taxi, estamos en un Uber, estamos en un Mercedes, además súper bien. Buen coche, son 10 y media de la mañana, hora de llegada estimada 10 y 25, entrada a las 11 y media y vamos muy justitos de tiempo, pero vamos a intentar ver todo, vamos a luchar por enseñaros el máximo contenido posible y por disfrutar de esta hermosa ciudad. Gracias. Gracias. Acabo de bajar del taxi, familia, ya tengo el coliseo romano a mis espaldas, ya aún ni le he podido apreciar. Y ya estoy grabando, qué ganas, qué ganas, tengo que bajar hacia abajo. No os imagináis las colas que hay por aquí, menos mal que yo compré la entrada por internet. Aquí está el Arco del Triunfo, que es precioso, pero precioso, precioso, precioso. Y por aquí ya el coliseo romano, que mirad qué tamaño, ¿eh? Y las colas, que os digo. Pues estamos justo a punto de entrar y tenemos aquí un control de metales. La verdad que es que mucha gente va todo súper rápido. Las pegatinas naranjas que veis ahí es para poder entrar en la arena. Aquí la gente pita, sigue pitando porque no sale del arco. Claro, el móvil pita, muy bien. Esto es una locura. Mira, es un caos. A otro fondo. Mirad, esta es la parte de la arena. Aquí abajo incluso lo llenaban de agua a veces. No sé si en este caso, o sea, en este caso, en este lugar. Pero en algunos sí lo llenaban de agua y ponían barcos. En este supongo que no porque hay edificación. Literal que voy corriendo por todos los lados para que me dé tiempo a verlo todo, joder. Estoy muerto, ¿eh? ¿Qué onda? Pues así estamos, familia, en el coliseo romano. Qué bonito. Y nada, ahora ya corriendo, 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 corriendo hasta el siguiente lugar. A ver cuánto nos da tiempo a ver en unas cinco horas. Claro, yo no me imagino bien cómo serían bien las gradas porque están ya muy deterioradas. Allí quedan unas de mármol que me figuro que serían las del emperador o no sé. Ahí quedan también vestigios de mármol. Una cruz que se haría al posterior, yo creo, porque es de metal. Y están restaurándolo por arriba. Nos quedamos con la arena pendiente para verla en el futuro. Y es una pasada que quede tanto de la arena, en verdad. Pero no me imagino bien dónde estaba la gente sentada. Supongo que en esta parte de aquí. Todo eso ahí, no lo sé. Se habrá caído lo que solo agrada si quedan esas. Pues esto que veis aquí, familia, es el arco del triunfo de Constantino. Fijaros en qué bonito, qué grande, qué belleza en todos esos detalles, las columnas, los medallones. Es brutal. Brutal, 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 brutal. Y justo al lado, el Coliseo Romano. El lado bonito es aquel de allí. Y si me veis corriendo por todos los lados. Ahora hemos entrado en el paletino. En los jardines donde está el paletino. El foro romano y el circo romano. Por aquí se ven muchos vestigios. Creo que esto es el circo. Y que es una pared trasera. La cosa es que no tenemos tiempo. Las entradas están pagadas. Y la oportunidad es esta. Nuestras horas las aprovechamos como mejor podamos. Si hay que dejarse la vida hoy para que veamos todo, nos vamos a dejar la vida. Pero lo vamos a conseguir. A muerte. Lo siento, sé que no es el videoblog más informativo. Sé que es el que peor imágenes puede tener. Pero es una aventura. ¿Lo conseguiremos? Yo creo que es un video más diferente, ¿no? A lo que hay por YouTube. ¿Se podrá o no se podrá visitar los mayores monumentos de Roma en cinco horas? Fontana y Trevi, por desgracia, la vamos a dejar. Y ya nos ha dicho que en ver lo que queremos ver hoy aquí, este complejo del foro del circo Coliseo, se tarda entre dos y tres días. Nuestra intención en dos horas. Toma, es un sitio que más ganas tenía de ver. Mirad. Qué bello. Es el circo, si no me equivoco, el circo romano. Por el camino vamos viendo muchas ruinas de lo que era el antiguo imperio romano. Pero como veis, pues son cosas así. Queda una pared, otra pared por ahí. Apenas queda mucho. Entonces estamos centrándonos en ver los principales monumentos, los que mejor se conservan y los más emblemáticos. Aquí una chica grabando sus tiktok. Estamos bloqueados en un nivel de juego. Tenemos que llegar allí abajo, pues para ver toda esa parte de Roma, pero no sabemos cómo llegar. El problema es ese, es que no sabemos cómo se llega. Y como ya sabéis, este es el tour más rápido de la historia visitando la ciudad de Roma. Aquí como veis hay otro arco del triunfo, ya es el tercero que vemos. Está el de Constantino, que es el que vimos al principio. Por allí, por todas esas ruinas que hemos visto antes. Está el grande que hemos visto desde arriba. Y aquí abajo está este. Fijaros que ese templo se conserva súper bien, pero es que no se puede acercar uno. O sea, lo vamos a ver como a esta distancia, como lo estamos viendo ahora, pero a 20 metros en vez de 80. Entonces vamos a intentar ver más cosas. Nos hemos acercado hasta este y fijaros qué escándalo. Todo en mármol. Perdón por mis expresiones, es porque estoy muy nervioso y voy acelerado. Pero fijaros, todo tallado en la piedra, súper bonito. Somos unos guerreros, unos luchadores. Gente, no os imagináis el esfuerzo que estamos haciendo. Yo sé que no se aprecia en el vídeo, pero llevamos caminada. No se aprecia. Por cierto, las ambulancias en Italia es horrible lo que suena. Es horrible. No sé si se escucha hasta lo lejos porque hay mucha música. Horrible. Ahí viene, atentos. Es que no lo aguanto. Bueno, lo que os digo, está lleno de músicos así por la calle cuando vamos caminando. Y luego también hay gente que vende cuadros hechos con spray de graffiti. Familia, pues estamos en uno de los últimos lugares de esta zona de Italia. Estamos en un monumento dedicado al rey de Italia y a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. Este monumento es totalmente de mármol, teniendo grandes figuras, que ahora vamos a ver mejor, de hierro, por muchas de sus zonas, pero mayoritariamente predomina el mármol. Es precioso y está hecho a los soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial. Como veis, tiene muchas figuras según va subiendo. Algunas de mármol, otras de metal. Y en el centro, que está el sol y molesta un poco, no sé si se podrá ver muy bien. Imponente el rey a caballo. Por cierto, me he fijado que aquí hay fuego, mirad. Es precioso. Lástima que no podáis ver la figura del medio, pero bueno, os pondré imágenes por aquí, por el vídeo, de verdad. Familia, se me ve un poco raro porque tengo el ojo de pez para que veáis lo que hay a mis espaldas. Estamos viendo la columna trajana. Columna hecha por el emperador, mandada a hacer por el emperador trajano para celebrar la conquista de Rumanía. Es un monumento muy importante, ya que es de las primeras columnas que existen de esta especie conmemorativa, en vez de un arco de triunfo. La verdad es que es muy alta. Todo lo que es el cilindro que sostiene la estatua está escrito, mediante figuras, sobre mármol, la historia. Y ahora sí, hacemos por aquí un giro. Mirad el monumento que estábamos viendo antes, que era imponente, lo malo, que tengo a mis espaldas. El que os he dicho que era conmemorativo para ahorrar a los soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial. Aquí con todo el tráfico vamos caminando hacia la Fontana di Trevi, un lugar emblemático de esta ciudad. Muchísimo ruido, lo siento. Una fuente mítica y no podemos irnos de Roma sin la típica fotografía en la Fontana di Trevi. Así que vamos allá y luego vamos a intentar llegar al Panteón. Let's go, family. La verdad que el ruido es terrible en esta ciudad. El caos del tráfico es horrible. Llegando, familia, llegando. La Fontana di Trevi. ¡Vamos! ¡Logrado! ¡Logradísimo! ¡Qué bonito! Está lleno de gente, mirad. Muy padre. Y ya, 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 ya. pues familia decimos adiós a la fontana y trevi y vamos rapidito caminando para el panteón de roma un panteón que vais a alucinar súper bonito mítico de libros de instituto de libros de colegio de películas lo tenéis que conocer seguro 8 minutos a pie está súper cerca hemos hecho una parada para comprar recuerdos para la familia increíble vamos contra reloj son las 12 36 tenemos que estar a la una y media 2 menos cuarto aproximadamente en el punto de encuentro donde nos van a dar las entradas para el vaticano porque no sabemos por qué hemos comprado estas entradas y las del vaticano juntas en un paquete de internet y pone que las de vaticano tenemos que quedar en persona y nos las dan en el correo en vez de llegar me la entrada me llegó eso rarísimo este es el vídeo más locura que he hecho en mi vida no locura en plan de sitios abandonados y eso lo que es mucha sino en no parar no sé cuántos pasos llevamos pero vamos como militares con el brazo así a la marcha pues de camino estamos viendo el templo de adriano que he de decir que es muy bonito los pilares que quedan todavía fijaros en en todo mirad ahí arriba los capiteles pero analizad qué cagada lo que hacen los italianos no lo entiendo le meten edificio aquí con ventanas le hacen uno colindante sigue la fachada por arriba o sea y esta matanza alguien me lo explica no lo entiendo de verdad no lo entiendo no os imagináis lo que está haciendo hacer este vídeo os lo prometo o sea es ir todo el reto caminando a la velocidad máxima tengo un dolor de piernas es un no parar uno para atrás 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 pero merece la pena y con el barco no nos han dejado casi tiempo porque como está una hora y algo el barco de roma y dependemos de un tren en el que tiene que mucha gente bueno en conclusión que es lo que hay y quién va a ganar el tiempo o las ganas ahí está la lucha conseguido familia estamos en el panteón he de recordar que hemos llegado al vaticano a las 10 y cuarto de la mañana aproximadamente son las 12 y media si no me equivoco creo que lo acabo de decir en el vídeo 12 44 y mirad todo lo que hemos visto y lo que queda vamos con todo familia familia es el vídeo en el que hay más gente yo no sé si roma es el principal destino turístico del mundo de europa seguramente lo sea porque es que hay gente y gente y gente en todos los lados es que es imposible hacer una toma buena o sea no puedo hacer es una toma buena porque es que es infinita la cantidad de gente es infinita no acaba nunca no puedo hacer nada familia pues estamos ahora en la plaza nabona y ya uno o el último lugar antes de ir al vaticano así que misión superada nos queda una hora hemos conseguido ver todo lo que queríamos ver aquí en roma ciudad estamos muy contentos muy orgullosos y más de hacerlo a vuestro lado y fijaros que este lugar antiguamente era un estadio o sea como veis tiene la forma de curva allí todavía mantiene la curva la veis así la veis la curva mientras que por este lado ya es totalmente recto ya no queda la curva pero mantiene la curva de su día y este lugar es un centro de reunión de la gente joven donde suelen quedar aquí en roma es un punto de encuentro pero antiguamente en el imperio romano también lo era y fijaros en qué bonito qué belleza roma es prácticamente blanca o sea todos los monumentos son de mármol o piedras blancas blanquecinas muy muy bonitas a veces está haciéndose fotos por todas partes como veis por allí hay otra fuente a ver si se puede ver de cerca allí que agua más transparente más clarita viva roma y viva la belleza que tiene esta ciudad y fijaros en el obelisco de aquí arriba que poco se habla de él pero mirad qué grande el obelisco pues ya más tranquilo familia porque os juro que estaba taquicárdico y ahora eran 25 minutos andando pero hemos cogido un taxi porque ya es que hemos caminado demasiado pero bueno súper bien súper contento que hemos podido ver todo lo que queríamos hemos entrado en muchos lugares pero hemos visto mucho a lo mejor algunas cosas no están de cerca como otra gente le gustaría pero yo ya el verlo sentir la energía del lugar el haber visto las cosas que he visto tocar las piedras que toca a mí se llame me hace feliz y ya volveremos algún día nos tiene música española y el setangana ya hemos hecho una parada para comer un poquito de pizza todavía no es el nombre ni nada pero tiene muy muy buena pinta muy muy buena pinta fijaros que hay pizza de patata qué pena que ha salido después nosotros ya hemos pedido pero vamos que la que hemos pedido tiene muy buena pinta ya veréis os va a gustar también venden esto de por aquí venden algunos postres fijaros en qué pintaza tienen estas pizzas amores esta es de fungi como ha dicho ella de champiñones de setas champiñones le decimos en españa y éstas de aquí son de espinacas con salchichas aunque algunos le llaman brócoli o sea ellos le llaman brócoli pero yo creo son espinacas con salchichas súper bueno a comer familia esta pizza está a otro nivel impresionante cruje está buenísima estamos yendo con el presunto guía turístico que es el que lleva el banderín ahí ese que veis ahí pero que no es nuestro día ni nada se hemos comprado las entras en la página de internet y nos está haciendo y la peliculilla para meternos dentro con el descuento de grupo grande un descuento de su negocio lo que sea luego una vez dentro se pira y nos deja solos con los tickets y todo esto sin preguntar yo compré mis entradas y de repente en el email recibo que tengo que estar aquí a tal hora y no mis entradas y yo como pues esto es lo que me encontró por cierto familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado porque el siguiente va a ser el vaticano y que todo el mundo muy atento voy a tratar de hacerlo más tranquilo más slow más relajado si te ha gustado este tipo de contenido de viajes de locura sé que no ha sido el mejor vídeo del mundo pero bueno ha sido interesante diferente te invito a suscribirte ya que viajo mucho y bueno normalmente no es tan express pero esta vez ha sido así os amo